Eso es un shirigami, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, mira, mira los fotógrafos. ¿Para qué va a acabar? Buenos días. Hola. Comienza un nuevo día en Singapur. Tengo sueño todavía un poquito. Hizo las 12 prácticamente de la mañana. O sea, imagínate. Yo no tengo sueño. Yo estoy bien. Ayer fue un día muy largo. Aprovechamos el día mucho. Hicimos un montón de cosas. Más de las que pensamos en un principio que íbamos a hacer. Ya si no habéis visto el video, lo veis. Y si habéis visto el video, pues ya sabéis todo lo que hicimos. Para que os imaginéis el pateo nativo, el dolor de pierna que tenemos. Pero bueno, ya estamos aclimatados al tiempo de aquí. Ya somos singapurense. Ya somos un poquito más orientales. Y bueno, contamos un poquito lo que vamos a hacer hoy. ¿No? Sí. El plan es más o menos sencillo. Paso 1. Salir de nuestro hotel e ir hacia un centro comercial que está cerca, relativamente cerca de Marina Bay. Marina Mall. Donde tenemos un día una compañía que nos ofrece un descuento. Unas entradas más baratas para lo que vamos a hacer esta tarde noche. Que es visitar el Gardens by the Bay. Los famosos jardines botánicos. Esto que es una pasada. Ya lo veréis en el video que es una gozada. Dice, dice Antonio. ¿Vas a ir una compañía? Por eso decir el nombre, pues no querrás de publicidad o algo para que no nos pagas. Sí, es verdad. No, quiero decir, es por Booking. Como ha reservado mucho teléfono por Booking, pues nos da un bono. Dice, ah, pues tienes descuento los típicos comerciales. Y nos ahorramos un eurillo que no es una entrada barata. Lo de Garden by the Bay nos ahorramos un eurillo. Pero vamos, ya está. Era porque no pareciera que estamos aquí haciendo publicidad de Booking. Y rollo de esto. Este video no es de los de, pincha aquí tienes descuento, pincha aquí tienes descuento. Pero bueno, todos sabéis lo bueno que es Booking. Pero una vez que tengamos las entradas en nuestro poder, la idea es ir por la tarde. No vamos a ir ahora. Entonces, cogeremos un metro, nos iremos para Orchard, entiéndese en inglés campillero, Orchard. Orchard Road, el camino de la orquídea, que es una calle, la calle de los centros comerciales. Es una calle, resulta que la otra vez que estuvimos en Singapurrat, donde estábamos alojados en el YMCA, que esta era el número uno de Orchard. Bueno, pero realmente nosotros fuimos del YMCA hacia el centro, no del YMCA, hacia el resto, número dos de Orchard, tres, cuatro, digo que es donde están todos los centros comerciales. Al parecer, además, nos dijo ayer domingo, que lo viste ya en el vídeo anterior, nos dijo ayer domingo, que llevaba aquí unos días, que habían puesto unas luces de Navidad alucinantes en toda esa zona comercial. Nosotros, probablemente, por nuestros planes, tenemos poquitos días, no vayamos a ir por la noche a verla. Igual sí, se teme a la cosa y cogemos, pero al principio no, iremos por la mañana, por ahí a estar tranquilos, y sobre todo, de subir a Lyon, que es uno de los centros comerciales, que es un francacilo muy grande, que tiene la peculiaridad de que puede subir de forma gratuita, tiene un mirador en la parte más alta y se ve todo en Singapur, creemos que lo veáis ahora en el vídeo, y subir allí, simplemente, ¿vale? Ese es el plan, mañana, después, supongo, que comeremos en algún centro comercial. Comeremos lo que veamos, buscaremos siempre, como siempre, buenas ofertas, nosotros, gratis, buenas ofertas, allá que vamos. Arroga un pollo, allá que vamos. Nos comeremos algo. No sabemos el qué, pero bueno, algo rico seguro, porque aquí da igual donde te pares, donde comas, da igual, todo está muy rico. Y una vez que comamos, depende de si estamos cansados o no, volveremos a descansar. Más que nada, descansar es por darte una ducha y coger un poquito de energía. Y una vez duchadito, limpito, oliendo bien otra vez, pues iremos a los jardines, que aunque ya hemos estado en los jardines, hay muchas zonas que no vimos, sobre todo los interiores, y hoy no nos va a llover como la última vez, que nos diluvió y tuvimos que adelantar un poco la visita. Así que hoy, pusimos los dedos, con el calor que haces y el solato que está, ¿no? No, no os va a pasar nada y disfrutaremos dos días el futuro. Ahí va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos nuestras ayudaditas, para el Gardens by the Bay. Seguimos con nuestras mañanitas de Centros comerciales. Bueno, ya hemos llegado a Lyon De hecho, cuando nos hemos parado la parada del metro de Orchard Road Directamente está dentro del sector comercial Con lo cual, estamos directamente por llegar a Lyon Y ahora, la clave es conseguir Nuestro plan primero es subir a lo más alto Se supone que en una planta de estos Está un ascensor que te lleva a lo más alto Claro, esto es inmenso Aquí pone Lyon Lyon no sé qué, Lyon allá Lyon gestión de bollería Lyon a la oeste Lyon no sé qué Si yo me pierdo en el olea, no me voy a perder Gracias por ver el video. Aquells que ja no es veuran. Difícil descobrir qui sóc avui. Una gota em cau mentre un altre em treu la cel. Plou i passa alhora. Tum, bala, bala, tum, bala, bala. Que m'apuntava a veure la meva i jo mateixa em disparava. Raig de llum. Il·lumina'm, treu-me'n el fó. Una revolució dins meu. Desadueixo i es transforma. No, 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 no. S'es borrando. Em conformo a mirarme. Mirarme de endin cap amfora. Aquí tenemos más, los bocotes y militos. Son puestos. Me ha costado pillarlo, pero el todo lo que sea un bandito es niño el mando. Tiene la mano ya acomodada, no la necesita. De igual, yo estoy hablando, tú mira eso. La muchacha de la exposición no la ha tenido que poner mando ni adapta o bien a la mano. Su mano viene ya directamente así de fabricada, sacó plau mando y está muy chulo porque ahora se lo pone con las gafas 3D y va viendo todo lo que es la exposición. Este se cree que está en el Call of Duty y empieza a disparar las cosas. Lo estoy viendo ahí con el punto de mira. Blanco tirador. Que vienes, agáchate. Ahí está, como un niño chico, vamos, mira, mira. Quítame algo, que quiero salir, no sé cómo salir. ¿La oreja? Que me quite esto, algo para poder salir. Háblale a la muchacha, díselo. A tu lado. Áblale. Antonio te ha copiado. Por favor, gordita, me dice, ¿dónde estás? Quítame algo, quítame algo. Dice, Antonio, quítame algo, quítame algo. Y yo le quito un poco así los casquitos del oído y dice, pero quítame algo de las manos, quítame algo. Y los chiquillos dicen a la muchacha que está ahí a tu lado. Total, me me hace risa, porque no la veía, claro, y yo dice a la muchacha, en fin, muy divertido. Oye, estás, hay momentos que estás en el escenario y miras, y es que te olvidas de que no estás, está muy bien hecho. Lo único que pasa es que es como un videojuego, miras las manos y te ves, es que eso te tenías que ver, las manos tú lo ves aquí en digital, como los controles de etiquitín, una cosa súper curiosa. Bueno, bueno, llegó la hora de comer, estamos comiendo, yo me he pedido arroz, me he pedido arroz con gamba y calamares, una cosita así, aún, con un tumito, en un smoothie, con uno, con uno, con uno, con un smoothie y Antonio, se ha tenido... Se me he pedido cerdo con arroz también, una chacita, un huevito así tostado, más arrozito, más chacito, más guiado, un poquito de perrito, bueno, normal, vamos. Dijerito. Se ha pedido un huevo que venía negro. Yo nada más que lo he visto digo no sé qué lo que lo he pedido. Pero era un huevo. Un huevo negro. Estas cosas son muy raras. Pero es muy rico todo. El sitio es espectacular. La situación es la siguiente. Estamos a punto de entrar en el metro. Mi gorda se caga. Ha comido demasiado picante y su estómago es tan delicado como ella en su conjunto y no soporta esas cantidades de picante oriental. ¿Qué ocurre? ¿Nos montamos en el metro? No, no nos montamos en el metro. Cogemos, pagamos el ticket del metro, pasamos la tarjetita porque hay una cosa importante. ¿Cómo funciona el metro? Tú tienes que picar para entrar y luego picar para salir. Y al salir es cuando te cobran el dinero. Correcto. Entonces, nosotros picamos para entrar en el metro, pasamos la barrera del metro. La gente es muy rara porque le pueden dar, pero la gente prefiere chocarse contra el teléfono antes de moverse un centímetro. Pero bueno, lo que digo es que esta señora, entramos, pasamos, pagamos, pasamos la barrera y cuando ya está el metro con las puertas abiertas ahí para nosotros entrar, bueno, llevamos un rato diciendo, no sé si voy a aguantar. El estómago me está haciendo rum, 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 y total, en resumen, que cuando, digo, lo que tú digas, son dos paradas antes de hacer un transbordo de emociones. No sé, no sé, no puedo, no puedo, no me arriesgo, no voy a entrar en el metro. No voy a tener opciones, si está en el metro puede liar la parda y, ojo, en el metro no dejan meter durian, que es una fruta, por su mal olor. Atencavo y digan por qué no podíamos entrar. No, no te vean ni beber agua, te murchan, o sea, compañero. Bueno, no quiero imaginarme mucho esa situación. La historia es que dice, vámonos para atrás, ¿qué pasa? Al salir para atrás tenemos que salir de la barrera, por tanto, para salir hay que volver a poner el pique, es decir, pagamos lo que ha costado el metro para poder salir. Mi mujer va al baño, hace lo que tiene que hacer y resulta que termina. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hemos perdido el dinero. Vamos a colocarnos aquí detrás de estas flores tan bonitas y así terminamos, porque es que se acaba este paseo tan bonito. Se llaman el Puente del Dragón, que comunica Bayfront con Gardens by the Bay, que vamos ahora, pero bueno, de eso ya os hablaremos en otro momento. Bueno, desde un rato, claro. El tema es que estábamos hablando, aquí hay un corte, que salimos. Y ahora cuando volvemos a entrar, otra vez hacer la cola para pagar el billete, para poder hacer toda la operación. Y bueno, me acerco a la mujer, una mujer al control, la garita de ahí, le explico a la señora un poco, básicamente, en un inglés estafrario, que mi mujer se estaba cagando, toda la historia, vamos. Lo conociendo y no sé lo que le diría a la mujer, pero vamos. No, fui bastante cortés y entonces, básicamente le expliqué que mi mujer se estaba cagando, que todo lo que habíamos hecho. y que si, sabiendo que no, me digo, oye, este tique me es apelando a la buena fe del singapurense cotidiano. Efectivamente, con esa buena fe la mujer comprende las necesidades fisiológicas de mi mujer. Y me dice, no pasa nada, llámala. Me llama y me abre una portañica que hay ahí. Le quiero ver la cara. Nos abre una portañica para que podamos colarnos, digamos, de una forma más normal, nos colamos en el metro, de alguna manera. Nos dice, ojo, cuando os bajéis en la parada del destino, que ahora vamos al lío, que también tiene su historia, cuando os bajéis en la parada del destino, decidle a la persona que esté allí también, como yo de la garita, le contáis la historia, para que os deje salir, porque ahora no vais a poder salir, es como si hubierais colado en el metro. Bueno, no estamos muy convencidos del asunto, pero bueno, aceptamos amablemente y nos metemos para adentro. A toda esta historia, nosotros, nuestra parada original, nuestro destino original, era la palabra, la parada explanade. Pero en el interin del transcurso de, mientras que ya va al baño y no sé qué, dice o digo, no me acuerdo. Oye, ¿no será promenade, que es una que está al lado? Promenade, explanade. Teníamos ya, vamos, que teníamos la duda. Teníamos cierta duda. Entonces, decidimos que es promenade, la parada en la que nos tenemos que bajar. Con lo cual, la muchacha que me pregunta, ¿a dónde iba a ir a bajarla? Que me abrió la portañica. Yo le digo, promenade. En vez de esplanade, que era la primera intención, le digo, no, la segunda, total, que nos comunica la... nos dice que lleguemos a promenade, que le hagamos la operación, que hablemos con él en la garita, ¿verdad? Y se quedó. Todo esto tiene su sentido porque, en resumen, gracias a que esta mujer se cagaba, nosotros terminamos en una parada diferente de la que en inicio habíamos comprado el billete. Le explicamos al chaval, al chaval le cuesta mogollón, al de la última parada, entender la historia, pero después de muchos... Yo creo que no nos terminó de entender. No nos entendió. Yo creo que no, pero este... Venga. Vamos a dejar salir a estas personas. Es decir, no los vamos a encerrar aquí por un dólar y medio cada uno que vale esta historia. Así que nos abrió la portañica de la otra parada y salimos. Toda esta historia después no paga otro ticket, que son dos euros y pico, vamos. No, bueno, no, es por no pagarlo. Ella estaba en la cola para pagarlo. Simplemente que yo le expliqué la película a la muchacha, no para que me dejara pasar, sino, bueno, por explicarle, oye, hay alguna forma, estamos haciendo el tonto y resulta que dice, no, hombre, no ha salido entrado, el sistema reconoce que es la misma parada y no pasa nada. El tique de urgencia de... Yo qué sé, claro, el tique del cagón, ¿no? Tique cheat, ¿no? O algo así. El tema es que, bueno, esa última parada, ese cambio de parada, hace que desemboquemos en un centro comercial que es el Suntech. Un centro comercial que está relativamente cerca de nuestro hotel, el Suntech City, de nuevas tecnologías, y resulta que lo que nos topamos allí es, bueno, para nosotros tampoco especialmente, tiene su punto desde el punto de vista turístico, pero para amigos conocidos que tenemos tiene que ser como ir al top de top de top de lo más top. Es decir, un encuentro, no voy a decir, no, no es friki, es un encuentro de cosplay, yo creo que es un encuentro de cosplay. Hombre, es friki, ¿eh? Bueno, sí, es friki, pero qué decir, o sea, yo iba con una camiseta de bola de dragón allí, ¿no? Un encuentro de cosplay petaísimo, de gente vestida de cosplay, pero no solo gente vestida de cosplay. Es efectiva, de varios tías, vamos. Que es que el punto es que los chavales y las chavalas que iban vestida de cosplay eran los protagonistas, es decir, estaban allí los que iban a participar, vamos, al evento, rodeados de fotógrafos, bueno, no explico más porque lo vais a ver en las imágenes que vienen a continuación, pero vamos, una auténtica pasada. Que nos hemos hartado de reír, hemos hecho una buena tarde y todo gracias a... De vez en cuando viene bien cagarse, yo no solo digo eso. Coman picante. Bueno, aquí estamos preparados para ver el espectáculo a lo que hemos venido esta noche. Hemos dejado para mañana por la mañana el visitar los museos, lo que es el jardín botánico, bueno, de la flor, los dos domes, ya mañana lo veréis, es un espectáculo. Pero aquí en Garden of the Bay lo que queremos hacer, hemos venido aquí por la noche porque hay a las 8 menos cuarto y a las 9 menos cuarto, en este caso venimos al último, hay un espectáculo de luces, sonidos, y bueno, es lo que venimos a hacer. como se podrá ver, hay mucha expectación. y por lo que me ha parecido ver, por la gente que salía cuando nosotros estábamos entrando, creo que en la sesión anterior todavía había más gente, porque ahora mismo son las... Y te dan 10 minutos. Te dan 10 minutos y bueno, pues más o menos está bien. Y casi no podemos, perdón, casi no podemos ni entrar porque iba toda la gente saliendo para afuera, o sea que lo hemos triunfado. Dicho esto, creía que eran flashes y creo que es una tormenta gorda. Se ha ido domingo de Singapur y viene la tormenta. Bueno, de momento solo hay rayos, hay aparato eléctrico y hay truenos, pero no empieza a llover. Nuestro recuerdo de la última vez que estuvimos aquí en Garden of the Bay en el 2015 fue en Esparto. No sé si se verá de fondo, por allí se ve el brillo en el cielo y bueno, esperemos que tengamos suerte y podamos ver el espectáculo. Son 10 minutos, crucemos los dedos y a ver si suelta. Y además con los rayos. ¡Gracias! 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 Despedimos el día de hoy ya, desde esta vista fantástica de Marina Bay, a los pies de Marina Bay Sands, que han venido después de Garden House de Bay, después de pasar por el casino de Marina Bay de nuevo, a verles sacado algunas fichitas para mis recuerdos de ganancias, a ver soltar alguna propinilla. Ella se ha llevado también algo. Ella se ha llevado también algo, que es, según ella dice, tomarse el mejor café que se ha tomado en todo el viaje. Riquísimo. El cafelito de, si estás por Marina Bay algún día y te quiere tomar un café bueno, métete en el café. Riquísimo. Y además es gratis. Es gratis. Es gratis. Café, refresco, agua, lo que quiera, bueno, lo que quiera dentro de unos parámetros normales es gratis. Bueno, gratis, claro, gratis, como nosotros, te vas sin haber perdido con alguna ganancia. Si pierdes, pues lo has pagado, lógicamente. Pero bueno, dicho lo dicho, que simplemente despedimos desde este sitio tan bonito, que realmente es el lugar que a nosotros nos enamoró de Singapur. Fue la primera imagen que tuvimos cuando llegamos por la noche aquí y nos impresionó, nos fastidió. Y bueno, pues despedimos este día desde aquí, no el blog de Singapur, puesto que aquí volveremos mañana a ver los fuegos artificiales de Singapur de fin de año, que va a ser de nuevo una bestialidad. Una pasada. Y es que no es solo la imagen. Nosotros estamos aquí, eso no se escucha en el vídeo, pero la música de fondo, el ambiente, todo. Es que es la ciudad perfecta. I love Singapur. I love Singapur. Gracias, hasta mañana. Bueno, esto es lo que se termina la noche. Siempre hay tiempo para una comidita en un imdú, en este caso. Ahora sí. Buenas noches, acá por el día. Hasta luego. Ay, mi niña que ha llorado. Cuéntalo. Me he emocionado. No, porque mira, estoy, tengo una ampolla en el dedo chico de ti. Me duele desde ayer, pero ya estamos, yo no sé la cantidad de horas que llevamos andando. Y hemos decidido irnos al metro. Irnos en metro a casa. Bueno, a casa, vamos a ir a cena por ahí. Y el metro que está a punto de cerrar ya mismo, vamos, a las once y media de la noche. El metro es una putada porque se lo puedes pagar con billetes de cinco dólares. Para venir al sitio donde hemos estado, que venga escalera, que venga andaba, que no está ahí en la puerta de casa. Un alto. El metro que lo estamos corriendo solamente es por una parada, que podríamos, ya a estas alturas hubiéramos llegado andando. Lo que pasa es que, como ya dices, está fatal, la verdad, que del pie y un poquito la espalda le duele. Está molestosa. Bueno, yo pensaba que iba a ser más fácil con el metro, total, por una paradita, una paradita. Y ahora no teníamos dinero para echar para la máquina porque tienes que pagar con cinco, máximo billetes de cinco. Y teníamos de diez. De diez. Y no hay máquina aquí ni nadie para que te cambie, no hay nada. Entonces, yo una vez que he de pensar que teníamos que dar la vuelta de todo lo que hemos andado para llegar a este metro, porque, a ver, otro metro tú llegas, pum, te has tirado las máquinas, pero es que este no. Este está ahí complicado. Y no teníamos, no teníamos, total, que ha pasado a una parejita, le hemos preguntado si tenía cambio de billete y nos ha dado el dinero para el metro, o sea, que no la ha dado. Y yo me emociono, yo es que estas cosas me llegan mucho, me emociona porque... Y además nos preguntó, incluso nos dio dos dólares y nos preguntaba, ¿es suficiente con esto? O sea, que le daba igual, que si nos hubiera hecho falta más, nos hubieran dado más. Que no es por el dinero en sí, que ya ves tú, dos dólares, un euro y medio, cosas así, que no es el dinero, ¿eh? El favor tan grande que nos han hecho, siendo la hora que es, que ahora aquí hay gente, un poquita gente en el metro, cuatro perdidos, ¿cómo lo somos? Y nos han hecho muy bien. Que como casi siempre en Sudestas y el Disco, si te pueden ayudar, te ayudan. Y eso, que emocionado, pero es que yo estoy, yo estoy muy bien, ¿no? No, 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 no. ¡Tú, yo estoy muy bien! ¡Sú, yo estoy muy bien! Gracias por ver el video.